¡Suscríbete al canal! Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Y de los diputados, señores Ibañez, Saez y Vinter, que modifica la ley 17.798 para mejorar el control y restringir la adquisición, posesión, tenencia y uso de armas. Oficio del Secretario General de la Corporación, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados ha acordado remitir a la Comisión de Defensa el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para encomendar a las Fuerzas Armadas la misión de resguardar permanentemente las fronteras del país y habilitar la creación de una Policía Militar de Fronteras. Finalmente, un oficio de la Corporación, a través del cual se envió a la Corte Suprema copia de la moción que modifica la ley 17.798 para mejorar el control y restringir la adquisición, posesión, tenencia y uso de armas. Boletín 15.099-02, a fin de que se pronuncie sobre los números 921 del artículo primero. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. Antes de invitar a la ministra, quisiera que viéramos puntos varios. ¿Hay alguien que quisiera hablar? ¿Diputado Becker? Señor presidente, muchas gracias. Lamento la voz, pero está un poco difónico. Quiero hacer una presentación, señor presidente, relacionada con una misiva que yo no sé exactamente quién, señor secretario, y me tendrá que explicar la fórmula para la entrega. Es una carta dirigida a nuestro presidente de la Comisión de Defensa Nacional de nuestra Cámara, solicitando una investigación y una invitación para la señora ministra de Defensa y don Manuel Monsalve, subsecretario interior, a propósito de lo que ha sido de público conocimiento, el hecho de que hay un avión de patente venezolana que estaría, comillas, deambulando por Sudamérica, en Argentina, Uruguay, y de acuerdo a los antecedentes que tenemos, que no, por eso que debemos hacer las consultas necesarias, el avión habría aterrizado en nuestro país. Este avión fue retenido en Argentina por parte de una tripulación, con una orden judicial. En general, el vínculo del avión tenía también con organizaciones terroristas iraníes. El avión transandino había sido de propiedad de la empresa de aviación Inarí, vendido, obsedido posteriormente a una empresa venezolana. Aquí aparecen las patentes. Así también se encontró una tripulación de cinco ciudadanos iraníes, indicados como miembro de una rama del ejército iraníe a cargo de las operaciones internacionales, y vinculada con la organización de extremistas de ESBOLÁ. Esta pesquisa surgió a raíz de la alerta internacional sancionatoria sobre la aeronave. Luego, en mérito de esta dicha, otro avión perteneciente a la misma empresa venezolana, el número de matrículas registró IBE-35 de sobre la marca de la misma advertencia internacional con origen en Estados Unidos, ha arribado a nuestro territorio nacional proveniente de Caracas durante ya al menos seis oportunidades. La coincidencia entre ambas situaciones y lo importante es prevenir actos mínimamente asociados al terrorismo en nuestro territorio nacional, así como la necesidad de despejar cualquier duda en torno al motivo de estos vuelos y la integración de la tripulación en el contexto que se realizan. Se justifica la realización de la sesión especial de la Comisión de Defensa aquí requerida. Señor Presidente, hago entrega de este documento al señor Secretario con el propósito de que sea analizado el requerimiento. Creemos que de verdad puede ser un tema muy complejo, muy delicado, que nuestro país está siendo visitado por aviones que, como ocurrió en algún tiempo largo, en que aterrizaban aviones cargados de personas con sobres amarillos, aquí pueden traer más que sobres. Así que eso es lo que nos preocupa y que debemos tener una respuesta a propósito de que no esté ocurriendo en nuestro país que estén ingresando armamentos u otras cosas que nos puedan complicar en el futuro. Gracias, Presidente. Muy bien, Diputado Becker, si le parece a la Comisión la propuesta del Diputado Becker invitar a la Ministra de Defensa y al Subsecretario de Interior. ¿Me parece? Bueno. Bueno. Estamos listos. Acordado. Por puntos varios. Yo quisiera plantear en puntos varios que comencemos, dado que estamos esperando que el Gobierno ingrese algunos proyectos, pudiéramos comenzar a discutir un proyecto que presentamos junto a otros nueve diputados, entre ellos el Presidente de la Cámara, respecto a la discusión de la Policía Militar de Frontera. Y me gustaría que, luego de citar a la Ministra de Defensa, o sea, invitar a la Ministra de Defensa y al Subsecretario, pudiéramos comenzar la discusión hasta que no entrara un proyecto. Si les parece. Diputado Brito. Gracias, Presidente. Presidente, yo tengo dudas respecto a cuál es el destino del proyecto que estamos tramitando que busca excluir de competencia de la justicia militar los delitos comunes, entendiendo que ese es un proyecto que veníamos trabajando hace harto tiempo, que tuvimos meses de trabajo con las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que fue aprobado por la Comisión, por la Sala y que ahora faltaría despacharlo al Senado. Si podemos tener esa claridad, porque no quiero dificultar el trámite del proyecto que usted propone, Presidente, tan solo que eso no signifique sacrificar el otro. Gracias. ¿Me parece, Diputado? Sí. ¿Perdito? Sí. Diputado Hirsch. Gracias, Presidente. Aprovecho de saludarlo a usted y a todos los miembros y las miembros de la Comisión. Presidente, me parece bien su propuesta de ver ese proyecto, pero yo también quiero solicitar la posibilidad que en algún momento usted pueda tener a bien poner en tabla un proyecto del cual conversamos al comienzo de las sesiones de este periodo, un proyecto que presentamos varios diputados y diputadas en el periodo anterior, incluyendo a la actual Ministra de Defensa, el boletín 14-325-02, que está relacionado con lo que se llama el PAF, el Patrimonio de Afectación Fiscal, que son los terrenos, ¿no es cierto?, que han sido en distintos momentos entregados a las Fuerzas Armadas, de los cuales algunos no están siendo utilizados, entonces establece todo un mecanismo que permita su uso, experiencia que ya se está desarrollando en algunos casos. Es un proyecto de ley desarrollado con diputadas y diputadas de distintos partidos, transversalmente, como digo, incluyendo a la Ministra de Defensa, y ver la posibilidad de que usted en algún momento pudiera ponerlo en discusión, ya que toca un tema que hoy día es crucial en Chile, que es el tema de vivienda y la búsqueda de generar un banco de suelo, de terrenos, sin afectar, por cierto, a las Fuerzas Armadas y al uso que hacen de los terrenos que evidentemente requieren para su funcionamiento. Así es que ese es mi pedido formal, presidente. No sé si se me está escuchando o no, no tengo idea. Sí, escúseme, escúseme, sobre el punto le está... No, 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 escúseme. Repito, solamente el boletín para que se tenga el 14325-02. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hitch. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Hemos conversado con el diputado Brito, vamos a avanzar efectivamente en ese proyecto que habíamos comenzado a discutir y vamos a tratar de darle tramitación para que efectivamente cerrarlo y después seguiríamos con el proyecto que yo le planteo y posteriormente con lo que nos plantea usted, diputado Hitch. ¿Se da de acuerdo? Gracias, señor. Sí, sí. ¿Estos varios? Diputado Geiser. Gracias, señor presidente. Disculpe, colega. Ahora sí, ahora sí. De la mano de lo que es la propuesta de la creación de una policía militar de frontera, quizás sea también interesante o relevante, dado la experiencia que yo hice allá respecto de cuáles eran los problemas que estaban enfrentando efectivamente PDI, Carabineros y Fuerzas Armadas en la frontera. Al mismo tiempo de avanzar con esta legislación que nos permite crear un cuerpo que le aliviar un poco la pega a Carabineros, también ver el tema en gobierno interior, no sé si existe algún tipo de interrelación cuando se ven este tipo de cosas, en razón de que uno de los grandes problemas para devolver a personas que están entrando ilegalmente al país es efectivamente nuestra legislación nacional y la falta de cooperación internacional por parte de Bolivia. Quizás haya allí algo que podamos avanzar. Sí, yo le agradezco. Yo esperaría efectivamente cuando tengamos la discusión, ahí podemos efectivamente ver todos estos temas, algunos otros temas en puntos varios. Si no hubiera eso, cerramos el punto varios y entonces ahora la orden del día corresponde recibir a la Ministra Interior y Seguridad Pública, señora Isquiasiches, con objeto de conocer los alcances del estado de excepción agotado, anunciado por el Ejecutivo recientemente, y el cual será el rol de los efectivos de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, con qué facultad y herramientas van a contar y asimismo cuál será el territorio definitivo a internet. Yo antes quisiera hacer una moción de orden. Esta es una, fue la orden del día, es este tema, por tanto yo les pido que nos circuncriamos a este tema, porque si no voy a tener que interrumpirlo si empezamos a hablar de otras cosas, porque es lo que nosotros queremos. Segundo, la Ministra nos ha pedido que esta sea una sesión secreta, por tanto vamos a dejar a los medios de comunicación un rato y después van a salir y después vamos a estar en sesión secreta. Vamos a dejar que la Ministra nos exponga y después de eso vamos a tener tres rondas de dos minutos cada uno, para preguntas. Yo les pido, naturalmente podemos comentar, pero yo les pido fundamentalmente que no tengamos a lo que venimos, que no queremos la información de la Ministra, podemos hacerle algún aporte, sin lugar a dudas, pero fundamentalmente pregunta de lo que requerimos a la Ministra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda? Listo. Podemos invitar a la Ministra, a su secretario. ¿Todos los diputados? Sí. ¿Tiene cajita para los teléfonos? Sí. ¿No hay otro que no? Sí. ¿Para la Ministra, el prensa? ¿No está bien? A mí. No, dejemos unos minutitos, los chicos de la prensa. Presidente, yo entiendo que, Tomás Gil, o sea, que yo entiendo que nosotros no vamos a quedar cortados, pero por lo menos manténganos un minutito para saludar a la Ministra. Sí, 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 sin lugar a dudas. Sí, vamos a tener unos minutos, primeros minutos para saludar a la Ministra. Hola, Ministra. Vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, cante. ¿Cómo estás? ¿Usted quiere igual, así? Cuidado. Y él también. ¿En la alcalina cómo estamos? ¿En el rato, en el rato, en el rato? ¿En el rato? ¿En el rato? Aquí. Ya. Vamos a hacer un poquito esto y después, el Ministra, vamos a... Voy a pedir la anuencia para que efectivamente sea una sesión secreta. Y lamentablemente nuestros colegas que están vía Zoom, que son los diputados. Cuatro diputados. Cuatro diputados. Diputado Carter, diputado Andorraga, diputado Hirsch y diputado de Romentería. No. Pulgar. Diputado porque se parece a Romentería. Diputado Pulgar. Diputado Moreira no pudo llegar, pero está con COVID. Estamos. Estamos, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministra, esa agüita para usted porque aquí lamentablemente... La que estamos... No. Aquí hay... Sí, no es cierto, pero por lo menos conseguimos para la Ministra. Por lo menos. Pero vamos a decir al régimen interno que por lo menos pongan agüita, oiga, ya. ¿No es cierto? Este me lo dice yo. Yo me traje mi tecito. De verdad. Pero un poquito de agüita por lo menos, ¿cierto? Por lo menos. Por lo menos. ¿No es cierto? Ya, vamos a hablar de eso. Ya está bien. La austeridad, pero... ¿Estamos? Sí. Estamos solicitando palabra. Ya. Antes que declarar la secreta, hay una solicitud de palabras que vamos a otorgar y después la vamos a... Para que en fondo, por último, dejen las preguntas hechas la Ministra. Perdón. Y después de eso vamos a declarar secreta la comisión. ¿Te parece? Diputado Pulgar. Diputado Pulgar. Lo escuchamos. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a la ministra y a quienes lo acompañan. Tuve la oportunidad la semana pasada de estar con ella. Así que, más allá de dar cuenta de algún tipo de pregunta, bueno, todo a disposición y sumarme a la mayoría de esta comisión y representar en este minuto que, bueno, no estoy presencialmente porque la mañana me realicé un examen de antígeno que salió negativo por unos malestares que tenían. Entonces, no quise arriesgarme en horas de la tarde a exponer a alguien hasta que tenga el PCA. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Qué más? Diputado Hondurraga. Diputado Hondurraga. Sí. En primer lugar, saludarle a usted, saludarle a la ministra, desearle un feliz cumpleaños en esta sábado a la diputación y solo reiterarle desde esta posición política la más amplia colaboración para que pueda desarrollar de la mejor forma posible, tal como lo hemos venido conversando en el estado de excepción, que esperamos que no sea agotado, sino que sea lo más amplio posible, no solamente en la renovación de este, sino en los siguientes. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Solamente, solamente intervengo un minuto para saludar a la ministra por su intermedio, presidente, y decirle a la ministra que lamentablemente no pude estar presente hoy día, estaba telemático, la sesión es secreta, por lo tanto no voy a poder participar en ella, pero decirle que, como ya sabe, evidentemente cuenta con mi saludo, mi respeto y también el de acción humanista, así que un gusto tenerla en la comisión. Nada más, presidente, gracias. Gracias, diputado Carter. Hola, ministra. Tengo una duda de procedimiento respecto a que la citación que estoy aquí leyendo en ninguna parte sale, o se dice, de que va a ser secreta la sesión. Por lo tanto, yo no doy la unanimidad. Yo creo que aquí debería haber... Por lo menos, llamaba por teléfono, teníamos un chat de la comisión de defensa, y me entero por las palabras de usted, presidente, de que esto era secreto, cuando la citación no es secreta, y usted acaba de hacer una moción de orden, que justamente íbamos a hablar solamente de un tema acotado. Y ahora sale esto, entonces yo no entiendo por qué para unas cosas tenemos un tipo de... una línea y para otras cosas tenemos otra línea. O sea, si se enteró hace dos minutos, podrían haber escrito. Siento que no corresponde. Gracias. Gracias, diputado Carter. La ministra no ha solicitado recientemente que la sesión sea secreta, pero dejo al secretario que también le explique a mayor abundamiento, por favor. Sí, presidente, gracias. Lo que pasa es que en este caso, la señora ministra ha solicitado que la comisión se declare secreta, para lo cual se ha basado en los dispuestos en el artículo quinto, que señala de que cuando la publicidad la sesión y los antecedentes considerados por la sala y las comisiones afectaran el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional, el presidente de la respectiva corporación o comisión, con el voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio en el primer caso, o de los dos tercios de los integrantes de la comisión en el segundo, podrá declarar el secreto dejando constancia de los fundamentos de tal declaración. En todo caso, no serán públicas las sesiones y votaciones del Senado en que se resuelvan rehabilitaciones de ciudadanía. Eso dice la comisión. Ahí está la respuesta del diputado Cárdenas. Lo que ocurre es que efectivamente no fue una situación de una comisión secreta, pero efectivamente la ministra no ha solicitado esta condición y por tanto me parece atendible y por eso hemos solicitado a todos los diputados que efectivamente demos la unanimidad para que sea una sesión secreta. Yo le pido, si es que, dado los antecedentes que se le acaban de enchecar, ¿pudiera usted dar la unanimidad? Bueno, unanimidad. Diputado Oscar. Ya, ya. Votación. 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 Sí. Los diputados. Diputado Honduraga, ¿hay inconveniente de declarar la secreta? Como signo de buena voluntad no tengo ningún problema en declarar la secreta. Diputado Pulgar. Ningún problema, presidente. Diputado Kirch. No hay problema, presidente. Lamentando no poder estar, pero no hay problema. Diputado Carter. En contra. Ya. Diputado Becker. De acuerdo, secretario. De acuerdo, secretario. Diputado Kaiser. Partiendo de la premisa de que efectivamente lo que vamos a ver requiere de secreto, doyme mi respaldo a esto. Diputado Ayarzo. De acuerdo, secretario. Diputado Brito. De acuerdo, secretario. Diputado Akerz. De acuerdo. Presidente. De acuerdo. Sí, entonces tenemos quórum para declarar la secreta de la sesión. Dado que ya tenemos quórum para declarar la secreta de la sesión, a partir de este minuto declaramos la secreta de la sesión. Le pido que los celulares los apaguemos. Por favor. Por favor. Todos los celulares apagados. Se apaga. Y se deja. Gracias. Gracias.